Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y fue impaciente Y me levantó conmigo en el océ Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí Cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces duro y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí